Y ahora vamos al tema de la semana. Este lunes, el Consejo de la Unión Europea, que representa a los ministros de Exteriores de los 28 Estados miembros, aprobó un marco legal para la aplicación de sanciones contra la dictadura Ortega Murillo para los involucrados en violaciones a los derechos humanos. Y para analizar las implicaciones políticas y diplomáticas de esta decisión, nos comunicamos vía Skype con el ex-eurodiputado español Ramón Jauregui, quien a finales de enero de este año encabezó una delegación de europarlamentarios de diversos partidos políticos en Nicaragua. Esta delegación, después de visitar a los presos políticos en las cárceles y reunirse con diversos sectores, incluidos los representantes del gobierno, emitió un informe contundente sobre la gravedad de la crisis política y las violaciones a los derechos humanos. Y ahora, nueve meses después, el Consejo de la Unión Europea advierte que en Nicaragua persisten las violaciones a derechos humanos, hay una falta de gobernanza democrática, sin que el régimen de Ortega haya mostrado voluntad para restablecer los derechos democráticos y facilitar una salida política. Ramón, un gusto tenerlo en este programa. También para mí es un placer volver a conectar con vosotros y con el pueblo de Nicaragua a través de vuestra televisión. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado un marco legal para aplicar lo que llaman medidas restrictivas específicas. ¿Esto quiere decir sanciones individuales a funcionarios del régimen de Ortega? Sí, efectivamente. Esta es la decisión que la Unión Europea ha adoptado en virtud de la evolución de los acontecimientos en el país, conscientes de que la represión sigue, que no se cumplen las condiciones para un proceso democrático acordado, la Unión Europea ha establecido un marco de sanciones por medio del cual determinadas personas del régimen responsables de la violación de derechos humanos puedan ser sancionadas por la Unión Europea. ¿Cuáles son los alcances de las sanciones? ¿Están restringidas a individuos o pueden afectar también entidades o instituciones del Estado nicaragüense? Son, en primer lugar, una ruptura del comercio con Nicaragua en relación con lo que tiene que ver con tráfico de armas o con venta de material represivo o inclusive colaboración con los sistemas policiales de Nicaragua. En segundo lugar, tiene que ver con la posibilidad de impedir la entrada en la Unión Europea de una lista de personas del régimen y, en tercer lugar, con la congelación de sus activos financieros y de sus operaciones bancarias en los bancos europeos. Estas son las tres medidas que se contemplan aplicar de manera gradual si es que el régimen no evoluciona en el sentido que he señalado de garantizar las libertades, de permitir que vuelvan los organismos internacionales que tienen, por así decirlo, la capacidad de analizar si el país funciona o no democráticamente y si no se acuerda un marco para un proceso electoral que sea un proceso electoral garantista, libre y de igualdad de oportunidades. Desde el informe que usted brindó luego de la visita que hicieron a Nicaragua, en transcurrido ya más de ocho meses, ahora se produce esta resolución del Consejo Europeo. ¿Hay plazos políticos para tomar decisiones a futuro en cuanto a evaluar si evoluciona positivamente la situación de Nicaragua o aplicar estas sanciones? Bueno, yo quiero en primer lugar explicar al pueblo de Nicaragua que Europa ha tardado probablemente mucho tiempo en aplicar estas medidas, en gran parte porque el diálogo político que se abrió entre gobierno y oposición abrió una expectativa, una ventana de oportunidad, inclusive porque los presos que estaban encarcelados, tal como pidió la Unión Europea, fueron liberados. En función de esas dos circunstancias, la Unión Europea ha estado expectativa, esperando a ver si esto evolucionaba favorablemente. Hoy ha establecido este marco de sanciones porque pensamos que el diálogo se ha interrumpido, que el régimen no garantiza un proceso democrático limpio, que no hay libertades y porque incluso hay nuevos presos políticos o hay acoso por sistemas parapoliciales a las personas y líderes de los partidos y de los movimientos de oposición. En función de eso, la Unión Europea ha dicho, si no se produce una evolución rápida en torno a estos tres factores, aplicaremos estas sanciones. De manera paralela, hay un proceso interamericano, una comisión que ha sido creada por la Asamblea General de la OEA, de representantes de cinco países, que tiene también un mandato y un plazo para brindar un informe, una gestión diplomática de último recurso con el régimen de Ortega para buscar una salida política. El gobierno le impidió la entrada al país, prácticamente ha desconocido la existencia de esta comisión. ¿Cómo se ve este impase, esta crisis, desde la óptica de la Unión Europea? Nosotros creemos que es muy importante que Nicaragua reciba ayuda internacional para el diálogo. Esos cinco países de la OEA eran un buen mecanismo, un grupo de contacto, para facilitar el diálogo y para avanzar en los pactos democráticos de futuro. Y en ese sentido, creemos que la no presencia de esa representación es un problema. Pero yo, al mismo tiempo, reclamo de las grandes potencias e instancias internacionales, incluida Europa, o incluido México, o incluido OEA, y Estados Unidos también, que no se olviden de Nicaragua, que hay que facilitar este diálogo, que hay que forzar al régimen de Ortega a que dialogue. Y que hay que buscar una salida negociada y pactada, porque sinceramente no hay otra solución que la democracia, que devolver la palabra al pueblo, que el pueblo pueda votar en libertad y que pueda elegir entre el partido de Ortega y otros líderes. Porque esa es la controversia interna que vive el país. Yo lo dije cuando estuve con la delegación del Parlamento Europeo. Hay dos Nicaraguas enfrentadas. Hay una Nicaragua oficialista, que apoya al gobierno. Hay un santinismo residual, si ustedes quieren, que está ahí. Y hay una Nicaragua que pide libertad. Y hay una Nicaragua de estudiantes, de campesinos, de organizaciones políticas, también del santinismo que abandonó Ortega, que quieren jugar democracia. Y la única salida es esa. Y yo creo que la cooperación internacional es muy importante para que ese diálogo se produzca. La reacción inmediata del régimen, al menos públicamente hasta hoy, ha sido de ignorar esta advertencia o este mecanismo que ha aprobado el Consejo de la Unión Europea para aplicar sanciones. Pareciera que Ortega está siguiendo un poco el camino de Venezuela frente a ese tipo de acciones de la Unión Europea. En el caso de Venezuela, las políticas que aplicó la comunidad no han sido efectivas. ¿Por qué esperan ustedes que esto pueda tener un impacto distinto en Nicaragua? Yo me gustaría que Venezuela no fuera, digamos, el ejemplo que sería Nicaragua, porque verdaderamente aquello se ha convertido en una crisis humanitaria horrible. Pero sin duda influye. Y la salida de Venezuela puede ayudar también a la salida del tema de Nicaragua. Pero a mí me gustaría que Nicaragua encontrase su propio camino. Yo espero que la comunidad internacional pueda ayudar al país y presionar también, como lo vamos a hacer a través de las sanciones, al régimen. No son medidas perfectas. Desgraciadamente no está en el resto del mundo la capacidad de poder cambiar la vida interna de Nicaragua. Podemos aplicar sanciones, podemos presionar, podemos ayudar, pero a veces las cosas dependen del mismo país. Y en ese sentido, lo único que puedo decir es que hacemos todo lo que podemos. Pero yo tengo la impresión de que la respuesta final va a depender también de otras piezas en el tablero internacional. Me gustaría que algunas potencias del entorno, desde Cuba a México, desde la OEA a la Unión Europea, pudiéramos también favorecer una salida. Porque, sinceramente, repito, el pueblo de Nicaragua se lo merece. ¿Cómo se valora, para terminar, la resistencia de distintos sectores del pueblo nicaragüense que están demandando la suspensión del estado del sitio? ¿Están haciendo propuestas de reformas políticas y reformas electorales para encontrar una salida política? ¿Considera que la presión doméstica, la presión interna, está contribuyendo a este proceso de buscar una salida? ¿O se percibe desde afuera que el régimen en Nicaragua no siente esa presión nacional? Yo creo que tenemos que reconocer que la represión se ha hecho mucho más selectiva, que la capacidad de movilización del pueblo se ha limitado mucho por el miedo y por la represión misma. Yo creo que, desgraciadamente, esto es así. Pero, sin embargo, también tengo que decir que hay un pueblo de Nicaragua muy bravo, históricamente, con mucha fuerza. Yo pienso que las dictaduras no se han de termas. Y la historia lo demuestra. Podrá durar más y sufrir mucho el pueblo, pero realmente esto terminará entrando en un camino de solución democrática. No se puede vivir en el mundo, hoy, con regímenes regímenes que aplastan las libertades, que vulneran los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia. Nadie te reconoce. Te quedas fuera del mundo. Nadie opera contigo. Nadie negocia. Te sancionan. Tu economía sufre. Tu pueblo sufre. De manera que no sé cuál es el tiempo, porque nadie lo sabe, ¿no? Lo que sí sé es cuál es el destino final de esa lucha y de ese pueblo heroico que pide libertad. Y es que la va a conseguir. La decisión del Consejo de la Unión Europea con sus 28 Estados miembros significa un aislamiento diplomático completo de parte del régimen de Ortega en Europa. Sí, sí. Esto yo creo que está ya muy considerado. Piense que no es fácil poner de acuerdo a 28 países con sus miradas, con sus intereses. Y se ha conseguido. Yo creo que ya en el ámbito internacional, en el ámbito diplomático, en la política global, Nicaragua es un país fracasado políticamente y su régimen. Entonces, todo el mundo espera que las elecciones se produzcan, pero que sean con libertad, con igualdad de oportunidades. Sabemos que son el 21. Pueden adelantarse o no. Yo creo que ya en este momento, yo se lo dije ya en muchas ocasiones a muchos líderes y a muchos interlocutores del pueblo de Nicaragua. Lo más importante no es la fecha. Lo más importante son las garantías. Son las condiciones de la democracia. Y en ese sentido, creo que eso es lo que hay que pactar. Inclusive porque hay que pertebrar un liderazgo alternativo para que el pueblo pueda ver también la esperanza de una alternativa política. Entonces, lo importante no es la fecha. Lo importante es el pacto sobre las condiciones de elecciones democráticas, libres e iguales. Y ese es el único camino. Y ojalá se produzca cuanto antes. Gracias al ex-eurodiputado Ramón Javregui. Estaremos pendientes si se abre un canal de negociación diplomática, política, nacional e internacional. O si eventualmente se aplicarán estas sanciones en las próximas semanas o meses.